Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Vengo a entregarle un poquito de dinero Mierda, no puedo Se le ofrezco una limosna No, vale, vale Voy a llevarme a este güey Ok, déjame, llevo a este güey Para ir equilibrados Va Oh, su madre Y eso no me dicen todos Vamos I'm fucking ready, my friend I'm fucking ready, eh Eh, 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 eh Ah, duelo sin camiseta, contra el enemigo, cosa Ah, me daré la espalda Estos güeyones ¿Qué pedo? Es que sí, unos putazos dicen ¿Qué les dices? A ver, espérate que... A uno me da el interruptor Oh A ver, ¿qué quieres, mujercita? No Uh, les vamos a dar una madriza Ayúdenes Buen trabajo Buena Todo o nada Todo o nada Suerte güey Suerte güey Suerte güey Malditos Malditos ¿Vamos a sumar tan rápido? Claro Vamos Van a volar Agua, que ahí viene ¿Por qué? Creo que traigo ovejas sin par Demonios Vas a tener que tumbar los cañones O sobrevivir Sobreviviré ¿Por invocar? Vale Ya invoco Precambocidad No No Vejas Precambocidad ¿Por qué? Cruel No A A ¡Dale rápido! ¡No quiero parecer un cañón! ¡No quiero parecer un cañón! ¡Mierda! ¡Oh, falta una chocopata! ¡Qué emoción! ¿Por qué me puso ovejas sin par? ¿En qué estaba pensando? ¡Invoco! ¿Quién es? ¡Por suerte! ¡Dale! ¡Alarve! ¡Bien! ¡Alarve! ¡Bien! 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 ¡Porque delante eres un poco pesado! ¡Los cañones van a ser el pedo! ¡Eso acabalo, acabalo, acabalo! ¡No! ¡Yo estoy esperando a los otros de allá! Ahí está, afuera, monstruo Yo me quedo atrás Yo voy adelante ¿No te ves a morir? Puta, casi me mata Ah, no, pero creo que ese no da fuego Es un cañón Es un láser Peor No, es un cañón, ¿no? Es un cañón Ah, sí, sí, lo vas a hacer Una bola gigante Estoy adelante Trata de reventar los cañones Ah, ya reventé al cañoncito Uy, cuidado con los ataques No, te vayas a morir Me voy al lado, gente Sí, retrasale No va a dejar de atacar Ah, maldito, esos varios ataques Ahí aún queda cuatro minutos Eso no hubiera pasado si me hubiera traído venas sin par ¿Por qué traigo venas sin par? Estaba probando Ya llegué Bien Pero eso sí es la idea del maldito círculo Vas bien, vas bien, vas bien Ya vamos a quedar dos Uno ¡Listo! Ahora agarro una posga Yo me quedo acá atrás De que reventen mis cañones Yo me quedo atrás de que reventen mis cañones No, no No, no Toma perro Me agarra la posma No, no me alcanza la posma No, no me alcanza la posma No, no te atrasen los cañones si puedes Tartugas no son tan peligrosas Pero no te confíes, quédate atrás. Ahí viene Mongeotón y Cita va a alcanzar el reto. Te van a alcanzar el reto. ¡Noooo! Te van a alcanzar las muertes. ¡Uff! Vamos a que llegue yo, desgraciados. Todos. Ahí esa bola. ¡Mira! Bien, bien, bien. ¡Bien! ¡Adiós! 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 Ahora yo me quedo aquí. ¡Jiji! ¡Noooo! ¡Adiós! 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 ¡Fuuu! ¡Adiós! Y ahora la última misión. ¡Por segunda vez partí o no sé cuántas veces! Uuuu. ¿Algo que quieras decir a los suscriptores? Pues bueno, no se ve el caso Bueno, pues denle like, juvenil, denle like Visite mi canal de YouTube acá abajo en la descripción Ah, bueno, tampoco ¡Suscríbete al canal!